El trabajo es muy importante saberlo, pero es una cosa que hay que saber de un hombre que es imprescindible para saber si es el hombre en tu vida, y es el horóscopo. Que sí que lo dice la Superpop, que es esa revista que te decía, mira te regalamos una cuisera del amor, ponte la, enséñasela a tu chico y ya verás como se calienta. Y tú decías, estimada Superpop, tu pulsera es una mierda. Mi chico tiene 12 años, igual que yo solo se calienta porque el otro día rompió un cristal y su padre lo hinchó a hostiles. La pulsera no calienta. Gracias. Pero sé que algo importante que nos enseña la Superpop es que siempre hay que saber el horóscopo de un hombre antes de tener una relación con él. Y yo recomiendo mucho, mucho, mucho siempre los Aries, Tauro y Capricornio. Porque si uno de los dos tiene que tener cuernos, siempre es mejor que sea él. Yo recomiendo mucho los Libra, porque los Libra son la caña, son maravillosos, son estupendos. Pero bueno, Libra... Libra es más que euro, para empezar. Y luego no es un tío que esté siempre trabajando, echando horas... No, este siempre es Libra. Tiene todo un rato para ti, ¿sabes? No recomiendo nunca, nunca, ¿no? Los Piscis. ¿Habéis visto Nemo? ¿Qué le pasa a la Dolin? Que no se acuerdan de nada. Que llegan a casa, tú le dices, ¿me has traído lo que te dije de la tienda? Y el tío... Has llamado a tu madre y te lo dice la perra que soy yo, que no quiero que la llames. ¿Y cómo te lo tengo que decir, puto piscis, que son diez años viviendo en el mismo bloque y a tu piso es el de abajo? ¡Joder! ¡Gracias!